Buenas noches con Jesús. Altísimo Señor, Dios misericordioso y de bondad, ha llegado la noche y anhelo estar contigo. Necesito sentir tu mirada, recibir tus bendiciones y tu consuelo. Porque si tú estás a mi lado, desaparecen mis temores y llenas todo mi ser de confianza y seguridad. Gracias por todas las cosas hermosas que pones frente a mí, por toda tu bonita creación y porque me permite disfrutar de ella. En esta noche, al pie de mi cama, me pongo de rodillas para decirte lo mucho que te amo, buen Señor. Quiero estar lleno de tu amor y de tu misericordia, quedarme rendido ante tu presencia para saber reconocerte en cada acción que haga y en cada momento de mi vida. Quiero pedirte que me ayudes a ser más como María, Madre mía. Ella siempre estuvo abierta a las inspiraciones divinas, humilde y dócil a tus designios. Tu misericordia sobrepasa todo límite, ya que me amas tal cual como soy y me das las bendiciones que necesito a pesar de mis fallas y mil limitaciones. Te pido que me acompañes en la oscuridad de la noche, que no me permite ver con claridad, que me transmitas tu luz salvadora, que me conduce por el camino de la vida. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.